Seguimos con más en Buena Hora Muy bien, y uno a veces se pregunta a mi siempre me preguntan por qué decís que la radio es magia por qué decís que ahora la tele es magia y yo siempre respondo lo mismo porque esta profesión te da la posibilidad de conocer a esas personas a esos artistas que los escuchaste en algún boliche que formaron parte de la banda de tu vida que marcaron tu generación que marcaron la generación de muchos y precisamente esta profesión te da esa magia esa posibilidad de tenerlos y de conocerlos personalmente y hoy es esa es esa posibilidad, esa magia y esa posibilidad que tenemos en Buena Hora porque para mi es un placer porque, ya le voy a contar, gané minitas gracias a él muchas veces con sus temas pero, y también disfrutamos mucho de sus temas y lo que está haciendo de un par de años a esta parte es realmente un compromiso con Argentina que es digno de admirar y de felicitar por supuesto para mi es un gran honor pero un gran honor y una gran alegría recibir nada más y nada menos que a Cristian Puga de los ladrones sueltos cantautor que haga todas las participaciones muchas gracias Juan Carlos chavita bienvenida a todo el equipo técnico acá no, por favor, es un placer enorme en serio tenerte porque, la verdad, con ruge uge con ruge uge con ruge uge ahí arrancó un poco robamos Cristian como loco pero, yo, ¿eh? un estribillo por lo menos de ruge me muero, ¿en serio? de estrada si, sería ruge el cielo por vos ruge el mar, ruge el sol y hasta ruge nidos cuando ruge, ruge que lento aquellas canciones de los 90, ¿no? allá, que Lucía Cruz dice que no cante bueno, me sale, me sale yo también te lo digo, ¿eh? la verdad, no sé cómo me daban bolillas las minas cantando yo la verdad, no me podía creer le ponía el disco bueno, Cristian primero quiero que me cuentes lo lindo que hiciste este fin de semana en Pinamar sí, vengo de presentar una canción que se llama Un día sabré en un encuentro por la identidad que hubo en el Teatro de la Torre en Pinamar y, bueno, yo muy contento por poder aportar un granito de arena musicalmente, ¿no? con una canción que un poco define el evento está hecha especialmente para Mónica Quilindro que es la fundadora de la ONG Verdaderos Orígenes y que tanta gente agrupa, ¿no? con esta necesidad de buscar su origen verdadero y su identidad claro así que muy contento porque, bueno como vos decías, en nuestro país hay temas que están empezando a salir a la luz que por ahí antes no tenían tanta difusión pero se está empezando a hablar más y a veces una poesía, una canción ayudan a que sea un motivo más para compartir una historia, ¿no? algo que nos pasa, que le pasa a mucha gente sí, sí, o para incentivar a personas claro, claro porque hay gente que le cuesta por ahí hablar los temas cuando son difíciles y bueno, una canción ayuda a soltar, a estar juntos y bueno, ahí estuve el tema este que estábamos mirando del video que es de la adopción Hijo del corazón Hijo del corazón también que es un, a partir de un libro que fue declarado interés nacional en el Senado de la Nación y ellos tomaron, este, alumbrando en la oscuridad tomó también una canción mía que se llama Hijo del corazón que va un pedacito está hecha con mucho cariño también ahí va basta con verte para entender todo lo que hay por aprender en este viaje que hacemos juntos basta sentirte junto a mí para saber que soy feliz que sos mi lugar en el mundo un sueño con verte despegar y que se puedan realizar todos tus sueños este amor es tan grande no va ni en la piel ni en la sangre es un milagro, una bendición es hijo del corazón y esa es la canción que también le dio Marco a un libro que cuenta la historia de 30 chicos que tuvieron que atravesar por la vida buscando una familia y ser adoptados no va ni en la piel ni en la sangre o sea, es algo tan fuerte del tema de la adopción y que tanto cuesta en la Argentina todavía sí, hay muchas leyes muchas leyes que hay que acelerar también toda la burocracia la justicia a veces tiene mucha tramitación muchas trabas y los chicos están esperando desesperadamente salir de los hogares e incorporarse a una familia entonces no hay tiempo que perder y también hay familias que están desesperándose también ese chico, su hogar ¿cuál es la historia de Cristian para comprometerse tanto con las canciones? mira, me pasó algo que fue un accidente o por ahí los accidentes no existen pero yo desde chico vengo ejercitando este músculo de hacer canciones que se convirtió en un oficio pero partió de un juego siempre hacer canciones con mis historias las historias de amigos así en los 90 arrancó con una rubia en el avión que fue cuando vino un amigo y me dijo allá en la década de los 90 con el dólar muy barato la gente por un fin de semana se iba a Brasil y viene un amigo y me dice me voy con un grupo de laburo somos como 20 nos vamos a Brasil y viene una rubia increíble y yo me quedé un poco la imagen estaba buena me dice la vida lejos está bárbaro y yo me imaginé que no pasaba nada por eso le puse de ahí me esperan mis compatriotas que no imaginan la cruel derrota entonces cuando él viene le digo ¿qué pasó con la rubia? me dice no, buena onda pero no me dio bola mirá lo que estamos pasando en buena onda es la otra historia de la canción la historia oculta de la rubia la veo y le digo perfecto este es tu regalo cumpleaños era el 12 de octubre día de la raza peleado largo ahora es diversidad cultural y quedó perfecto él con esa canción reanudó la conquista estuvo un par de años de novia con ella seguro que le habéis te escribió que escribió para vos le dijo mirá lo que te hice después a mí me dijo me la regalás la canción si la registro o sea si registrada por suerte no la registro son esas cosas hoy estaría todo mismo acá estaría él acá y yo estaría bueno en el banco con la rubia y entonces bueno así como ese ejemplo yo te quería contar que desde chico los amigos me decían hacerme una canción que diga tal cosa que la conocí que juega al hockey y estudia inglés bueno y ahora con los años empezó a través de las redes sociales gente a pedirme a pedirme canciones al principio pasó con un tema muy serio muy delicado porque así como están las canciones de humor también en la vida nos atraviesa con alegrías y tristezas cuando fue el accidente de barracas que murieron los 10 policías que se cayó la pared había un comisario Roberto Parente que me pidió porque 7 de los compañeros que habían muerto en ese accidente eran amigos de él y entonces me dijo si me animaba a hacer una canción yo hice Los Héroes Anónimos le gustó mucho y le sirvió un poco para desahogar un poco esa pena y después también las chicas de Amagma Paraguay que me dejaron el logo acá utilizaron una canción que se llama Un Día Más les canto un pedazo yo la hice para mi papá pero la tomaron ellas como himno y les canto un estribillo Un Día Más para ver el sol Un Día Más defendiendo al corazón Un Día Más a tu lado apostando a la vida todavía no es la hora que esperen allá arriba un día más y bueno y bueno fue una canción que a mí me sirvió para por ahí desahogar una pena con mi viejo que fue un gran amigo en mi vida y después ellas se sintieron identificadas y es una canción que les da fuerza entonces en Asunción siempre hacen muchos eventos solidarios y mi canción vive a través de ellas y es una gran alegría que bueno que me da esta situación de que me piden canciones por las redes y yo trato de cumplir cuando puedo con todo compromiso y con algo que me apasiona a mí que es hacer canción Cristian te queremos agradecer muchísimo tu presencia y especialmente a Andrea que está ahí atrás de cámara que fue el nexo para poder tener a este gran artista que es un artista que como él contaba en los 90 fue un grosso con canciones que nos hizo divertir que nos hizo disfrutar y que fue parte de la banda sonora de tu vida y hoy es un artista comprometido que lleva sus canciones a todos lados para hacer tomar conciencia muchísimas gracias quiero que elijas un tema para irnos para irnos así con un pequeño estribillo y vos seguís tocando que yo me lo pido y bueno un poco de alegría y un poco de humor recuerdo de los 90 a esa chica que se hacía la que no decía nada por favor Alejandra Aguarte era mula era ella la encontré bueno para Alejandra cuando no dice nada que también la chica del video al final agarraba el celular era el principio los celulares y no sé qué cosas decía gracias por venir un placer para Alejandra y todas las chicas que no dicen nada de Mar del Plata nos vamos con Cristal Puga de los madrugues sueltos amigos hasta mañana ahí va un estribillo y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada sintió su mano en la espalda y no le dijo nada la acariciaba despacito y no le dijo nada